El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió. A mí cinco jones, lo que diga la ley, son las fichas, el tranque, el doble seis. Nos fuimos al garete, hasta las siete, pero si dan las ocho, recoger un motete. Hoy vamos a perrear como se debe, porque dicen que partía como la nueve. La mía que lo que, mami dime a ver, como tú te mueves, hay que darte un diez. Esto es pa' que goce, pa' que cambie voce, está prendida en fuego, llama al 911. Es lo que me roce, tu humor en las voces, que te pones sata, después de las doce. Tu novio se enfurece, pero se lo merece, porque tú eres maldita, naciste un viernes trece. En el dos mil catorce, tenía quince, ahora tiene veinte, y fuma cince. Se hablan de perreo, yo soy el rey, y ahora vale treinta mil un dieciséis. El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió. A mis cinco cojones, lo que diga la ley, son las fichas, el blanco, el doble seis.